Pablo, siendo sincero, ¿cuántos goles en tu vida has metido así? El primero, el primero. No voy a mentir, el primero. Pero bueno, salió. Hoy tenía que salir y justo en el momento que nos visitábamos, salió. Nos dependemos de un resultado para clasificar y queríamos esto. Queríamos depender nosotros mismos y queríamos ganarlo a toda costa. Y salió. Contanos a qué se debe la remontada de Siberiano porque comenzaron complicado el certamen. Estábamos muy nerviosos. Yo creo que al no ganar los dos partidos principales, nos pusimos un poco nerviosos, discutimos. Y después dijimos, bueno, tuvimos una charla, muchachos, esto no va más. Y bueno, ahora apoyando entre todos, sale mal, la hacemos y seguimos adelante. Ahí yo creo que empezamos a remontar ahí. Contanos cómo viste al equipo hoy. Hoy una garra tremenda. Dejamos todo en la cancha. Yo espero que si jugamos así, yo aseguro que llegamos a una instancia final seguro. Pero con estas ganas, con estas ganas seguro. ¿Cuáles fueron las claves de la victoria? No voy a decir que el gol porque si no después se van a enojar, pero no, no. Yo creo que todos dejamos el alma en cada pelota. Desde el arquero hasta el defensor, delantero, media cancha. Los muchachos que están afuera apoyándonos. Vinieron amigos apoyándonos por más que no jueguen. Los que no pudieron venir. Todos, todos para... Dejamos todo en la cancha. Todo. Ya que algunos no pudieron observar tu golazo, contanos cómo fue. Bueno, se lo voy a dedicar primero al Facu Quiroga que no vino. ¿Por qué no vino a Facu? Le dolía la espaldita, viste. No quiso tomar nada y no vino. Ah, no. La verdad que no sé cómo la empalé todavía. Pero bueno, dije, si entra, entra y va a ser un lindo gol. Y por suerte salió. Por suerte salió. Bueno, le dedicaste el gol a Facu y entonces la victoria para quién. La victoria y un pedacito del gol para mi hija. Para Rafaela. Bueno, Pablo, felicitaciones y éxito para lo que viene. Muchas gracias. Gracias.